Bueno, al comienzo de este primer reporte ya les advertíamos, hoy será una jornada de movilizaciones y atención porque ya llegan campesinos al centro mismo de Asunción. Desde hoy se estarán movilizando en la capital grupos adheridos a la articulación campesina, indígena y popular de la Coordinadora Nacional Intersectorial, según lo anunciado por los propios dirigentes. Esto es en protesta por el incumplimiento del gobierno de un acuerdo firmado a mediados del mes pasado. Estas imágenes corresponden a la madrugada, dos, tres de la mañana aproximadamente comenzaban a llegar estos camiones y ven ustedes que allá adentro, en la carrocería, hay mucha gente, hay mucha gente. Decían que ninguno de los puntos que se habían acordado no se cumplieron por parte del gobierno. Explicaron que los labriegos y los aborígenes estarán viniendo desde diferentes zonas del país en mayor cantidad que el mes pasado. Y van a estar acampando en la plaza situada frente al Congreso Nacional, es decir, la Plaza de Armas. A su vez, hay que mencionar que para el 23 de este mes, para el 23 de noviembre, también se tiene previsto que otro grupo importante de campesinos también llegue ellos ya con otros reclamos. En el tema de recuperación de tierras malavidas, propiedades recuperadas del crimen organizado, ellos piden que sean destinadas para la reforma agraria y otros pedidos específicos. Así que, señora, señor, hoy en el centro de Asunción, ¿y por qué es que destacamos siempre esto? Porque cuando vienen los campesinos organizados, ellos no solamente permanen, no es que están en la Plaza de Armas, sino que generalmente se organizan en determinados horarios, salen a las calles del microcentro, como estas imágenes que estamos viendo, y es por eso que insistimos, habrá que tener paciencia al momento de desplazarse aquí por el centro de Asunción, porque hay gente movilizándose. 7 de la mañana, 6 minutos, ¿qué es lo que está pasando en el microcentro? Grandes cantidades de campesinos que se concentran en Plaza de Armas. Fueron llegando en el transcurso de la madrugada y entendemos seguirán llegando en el transcurso del día. Natanael Cáceres está instalado ya en Plaza de Armas, acompañando de cerca un poco las actividades. Hola Natanael, buenos días. Hola Mariano, hola Fernanda, el saludo cordial a todos los televidentes. Sí señor, desde la noche ya estuvieron llegando ya los labriegos, los campesinos, nuevamente al microcentro de Asunción. Recordemos que hace exactamente un mes ellos realizaban también una manifestación aquí en el microcentro de Asunción, que se centraban aquella vez en la zona de la Plaza Uruguaya. Ellos solicitaban a las autoridades, reclamaban la recuperación de tierras malavidas, también una inversión en la reforma agraria y mayor asistencia. Tras varios días de movilización en aquel entonces, llegaron a un acuerdo con las autoridades, donde se comprometieron a invertir 30 mil millones aproximadamente para la reforma agraria, y así también prometían que se iban a recuperar las tierras malavidas. Hasta el momento ha pasado un mes y ellos aseguran que no obtuvieron ninguna respuesta o una ejecución de este acuerdo establecido ya con las autoridades. Por lo tanto, los labriegos anuncian nuevamente que hoy estarán realizando una movilización en el centro de Asunción. Tienen previsto marchar hacia el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y también hasta el INDER. De momento continúan llegando, se están instalando, ubicando de a poco aquí en la zona de la Plaza de Armas, hacen inmediaciones del Congreso Nacional para a las ocho y media nueve aproximadamente llevar a cabo ya una reunión con todos los líderes de los diferentes movimientos campesinos y coordinaciones para establecer la hoja de ruta de esta jornada. Mientras tanto, así se presenta esta mañana, continúan llegando desde la noche hasta esta hora y vamos a estar pendientes cuando lleguen los líderes para conversar con ellos y ver justamente cuáles son los reclamos puntuales que están haciendo Mariano y Fernanda una vez que terminen también esta reunión, que generalmente lo hacen a puerta cerrada y va a ser a las ocho y media aproximadamente, a las nueve vamos a tener ya los puntos y las directivas de lo que van a realizar en las actividades que representan en esta jornada, compañeros. Lo que estábamos también comentando hace rato, Natanael, es que generalmente cuando vienen los campesinos, también indígenas, sus movilizaciones son justamente eso, movilizaciones, no es que se concentran en la Plaza de Armas nomás, sino que también salen, caminan, se desplazan, así que estamos atentos a tu señal, Natanael, cuando tengas esa información. Sí, señora, aguardamos la reunión de las ocho y media y vamos a tener todos los detalles. Dale, señor Natanael Cáceres, trabajando desde Plaza de Armas frente al Congreso Nacional, ya lo decía. Está esperando, está más la reunión y ahí vamos a contarle también a la gente porque muchísima gente hoy en día se mueve acá por el microcentro, se ha normalizado todo, entonces será un dato sumamente relevante.